Nube Nube, pedacito de algodón que por los cielos vuela Empapame de esperanza que mi amor le espera Vuelvo a tus valles, a tu monte y a tu encuentro Sos agüita de una sequía pa' mi amor sediento Quiero tu mirada, tu sonrisa como un canto nuevo Peregrino de tu cuerpo como tu sombra me siento Yo soy tu cortada, el barro que espera coserse en tus brazos Ladrillo sin venas, yo soy tu cortada Ladrillo sin venas Música Música Humor hace rinde pa' lo santo que se quema Aromada ya la tarde por guay con se eleva Se eleva como pájaro de algodón Se eleva va buscando aquella nube a la que mi alma se entrega Se entrega como noche que a su estrella espera Y espera que ya no me desespera Yo soy tu cortada, el barro que espera coserse en tus brazos Ladrillo sin venas Ladrillo sin venas Yo soy tu cortada, ladrillo sin venas Música 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 Desvelaré tocando tu melodía, pa' que cantes tu pena, bailecito del sol. La, 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 canta tu pena, bailecito del sol. El viento te abraza, comprende tu dolor, enciendes al hombre con tu fuego de amor. Pero el hombre olvida que es de luz un corazón, mezquindad y odio van apagándolo. Me desvelaré tocando tu melodía, pa' que cantes tu pena, bailecito del sol. La, 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 canta tu pena, bailecito del sol. Música Pampa del indio, tu nombre, la piel de puro quebracho Apuntalando en el norte, la flor naciente del chaño Música En las vertientes del monte danza la lluvia su ritmo Para volver con el viento, regaló el suelo de mito Música En la memoria del juego reviven todos los pueblos Impenetrable misterio Del pueblo con y su tiempo Cuando la sombra del monte La noche viene trayendo Reconda Pampa del indio Y se derruba el cielo Música Se anuncia la luna llena en campos que están naciendo En el encuentro hay un pacto Con un orgullo secreto Música Y se desvela la lengua para llamar a sus dioses Y se revela la tierra cuando le cantan sus voces Música En la memoria del monte reviven todos los pueblos Impenetrable misterios Se irán al monte de nuevo Cuando la sombra del monte La noche viene trayendo Reconda Pampa del indio Y se derruba el cielo Música 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 Tú me abandonas porque no sabes lo que es cariño Música Hoy estás ciego por las mentiras tu corazón Música Pero sabrás que yo del amor no soy un mendigo Música Puedes marcharte cuando tú quieras Te digo adiós Quizás mañana cuando estés sola sin un cariño Y mi recuerdo llegue a tu almohada Vas a llorar Será muy tarde porque mi amor está dolorido Buscando a alguien que a tu recuerdo me haga olvidar Será el recuerdo de aquel amor que te acompañe Cuando el silencio y las distancias te hablen de mi Y por las noches cuando en tus sueños yo me aparezca Solo el recuerdo tendrás de mi Y arriba mi alma Pensar Música 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 Tú me abandonas porque no sabes lo que es cariño Hoy estás ciego por las mentiras tu corazón Pero sabrás que yo del amor no soy un mendigo Puedes marcharte cuando tú quieras Te digo adiós Quizás mañana cuando estés sola sin un cariño Y mi recuerdo llegue a tu almohada Y mi recuerdo llegue a tu almohada vas a llorar Será muy tarde porque mi amor está dolorido Buscando a alguien que a tu recuerdo me haga olvidar Será el recuerdo de aquel amor que te acompañe Cuando el silencio y las distancias te abren de mi Y por las noches cuando en tus sueños yo me aparezca Solo el recuerdo tendrás de mi Solo el recuerdo tendrás de mi Solo el recuerdo Solo el recuerdo tendrás de mi Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video